Primer día del mes de julio y se hace oficial el término de los contratos de grandes jugadores de la liga española. Guzmán Dembélé, la principal figura que oficialmente ha dejado de ser jugador del Barcelona, ya es agente libre. El francés puede volver a fichar por el club catalán o buscar un nuevo destino en este mercado de pases. Otros jugadores que ya se hace oficial su término de contrato es Marcelo, Gareth Bale e Isco con el Real Madrid. Oficialmente son libres de fichar por cualquier otro equipo. En la Premier League el mercado de fichaje sigue su curso. Este primer día del mes el Tottenham ha hecho oficial la llegada del brasileño Richarlison procedente del Everton. 50 millones fijos más 10 en variables fue el precio que el Tottenham tuvo que pagar para hacerse con los servicios del brasileño. Sin duda una gran apuesta de Conte que se ha pedido al joven jugador de 25 años. En España el Barcelona es optimista y sigue en su intento por fichar a Robert Lewandowski. Este viernes informan desde Cataluña que el Barcelona ha hecho un último intento por fichar al polaco. Ha presentado una nueva oferta formal, esta vez de 40 millones de euros. Una cantidad bastante razonable teniendo en cuenta que Lewandowski tiene solo un año de contrato y el próximo año será libre. Este es el último esfuerzo que hace el equipo de Xavi por el polaco. Ha sido un pedido expreso del representante del jugador para presionar al Bayern y con esta oferta poder sentarse a negociar. Vamos a ver si consiguen la salida definitiva del delantero en este mercado de fichajes. La postura hasta este momento del Bayern ha sido no ceder, no dejar salir a su jugador pero Lewandowski se ha encargado de aclarar que no quiere seguir en el Bayern y que únicamente quiere jugar en el Barcelona. Esta es la última oferta que el Barça presenta al Bayern. Vamos a ver si esta es la definitiva para que Lewandowski se convierta en nuevo jugador del FC Barcelona.